Música Ay, Eduardo, cómo está, cómo le ha ido He llegado a su casa porque sé Que a pesar que nunca le se lo fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Ay, me recuerdo que dan sus dos hijos Y en la puerta puerta que es usted Recuerdo que hoy día me dijo Yo quiero que a usted me abandice un hijo Y por eso se lo abandice Y ahora me quedo, me pregunté ¿A dónde está papá? Y ahora me quedo, me preguntan ¿A dónde está papá? Y no puedo contestarle más Porque me da ganas de llorar Mi madre mire como es la vida Ay, claro que Dios me lo vestía Y que me le dio una larga vida Soy que se siente orgulloso de ser de cositas de tu arriba Y ahora me quedó, me quedo, me quedo, me desea Y ahora me quedo, me decижу Y de Málaga, y de Málaga para el grupo latinoamericano. 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 ¡Abran el cuello, bueno! 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 Gracias.